Fíjense que... Fue sin querer, te lo juro. Fue sin querer, dijo Vero. Bueno, Piqué y Clara Chía, queríamos hablar más de ellos, decíamos dónde andan y que nos demos cuenta que ya no tienen miedo del qué dirán. Ahora andan más relajados. El tema con Shakira ya no está tan grave. Ya no es tema. Ya no es tema y ahí andan, miren, exhiben su amor. Amor, ellos felices como cualquier pareja, demostrando cuánto se quieren. Resulta que asistieron al MotoGP de Cataluña. Ahí de la región donde son ambos dos. Y pues no dejaron de besuquearse. Besos y besos. Además, ha trascendido que Clara ya anda facturando también. Dijo, a ver, Shakira, me gusta eso de facturar. Y bueno, por todo este problema que ha vivido en el año, se volvió famosa y algunas marcas en Barcelona ya la llaman y le mandan intercambios, colaboraciones, la invitan a lugares. Todo la andan consintiendo. Muy bien. Porque en aquella región de España, ella es la mujer del momento. Y Piqué, pues, fascinado, presumiendo a su chica. Pues es que como los andan persigue y persigue, está muy bien que le ganan trapitos. Entonces ya, ten, trapitos. Bueno, yo pienso, ¿no? Ahora, si usted dijo, ya se acabó la sección del chisme gato. No. No, mi cielo. No, mi cielo. Tenemos mucho chisme felino. La chule. ¿Quién es la chule? Ah, la de Luis Miguel. No. Ay, yo pensaba. No. ¿Otra? ¿Tú no pensabas? Nueva generación. Yo no pienso mucho, pero... Menos pensabas. Sí, sí, sí. No, te voy a decir para sacarte de tu duda. Por favor. Esta chule resulta que es la que andaba con Luisito Comunica. Ajá. La youtuber, acuérdese. ¿Cómo tú has vivido sin esta información? Ella es una tutuber, ahí la tienes. Y entonces, ella... ¿La del tequila? La de la nalgada ahí. Ajá, de las nalgas. ¿Serán tus nalgas o algo así? No, tus nalgas eran mías o algo así. Bueno. Pues, ella no solo abrió eso, sino también el corazón. Ay, ay, ay. Ajá. Y entonces, por fin habló de... Pues, terminó con Luisito Comunica. Y como él no comunicaba esto, ella sí. Y a pesar de que la pareja era muy favoritísima en el internet, pues, como todo, valió pizza. Y entonces, la chule tardó cuatro años... Valió pitufo. No, pizza. Se tardó cuatro años en hablar de este tema, fíjense. ¿Cuatro años? Ajá. Pero valió la pena la espera porque regresó. Mira, y para mostrarle a sus fans que la vida sigue después de alguien al que tú creías insuperable, no espere más. Fúmese este bite. ¿Cómo no? No, no, no. No, no, no. No, 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 déjelo. Qué tragedia, Anu. Póngame violín y su nombre, por favor. Oye, lo que ya no entendí es cuánto duró con alguien. Cinco años. Cinco años. Cinco años. O sea, ya por cinco años de vivir con alguien ya no sabes qué vas a hacer. Neta, no te azotes. Sí, por favor. Y fue hace cuatro años también. O sea, todo mal. O sea, no. Pues es que uno cuando se rejunta con alguien, pues compartes la misma recámara, no tienes recámara. O sea, pues sí, ¿qué esperamos? Y aparte que disfruta ser angelitos en tu cama, está padre y de robusto. Pero además también, yo lo que creo es, este señor trabaja mucho y viaja mucho. Sí. Entonces también así como de, no tenía una recámara. Ay, es que todo el mundo quiere facturar sus rupturas, ya. Pero cuatro años después. Oye, pero, ah, cómo ha habido rupturas este 2023. Pero, ¿quién lo dijo? El numerólogo Alejandro Fernando. Aquí, en exclusiva para que chulada, dijo que este año iba a estar tremendo. Ya llevamos Britney Spears, Sofía Vergara, muchos aquí famosos de México también. Luisito Comunica hace cuatro años, duraron cinco años. Mariana y Panchito. Ahí van todos los números y hay más. Oh, insecto palo. Ay, perdóname. No, eso sigue en pie, ¿qué te pasa? Y siguen andando. Yo tengo todavía mi anillo de compromiso. Sí, mí sí.